¡Facu, se desteñó toda mi ropa! ¡Uy, muchos problemas tenemos hoy! ¡Paran un segundo! Cuando la saco de lavarropas veo que está desteñida. Aquí está mi set y mi bikini favorita, todos manchados. ¡Estáf, por favor! ¡Mi set favorito, Facu! ¡Dale, tranquilo, chicos! ¡Vamos, vamos! Porque estuvo un día ahí en el lavarropas que no me lo podían abrir. Pocas veces vi a una persona ponerse tan mal por una mancha de una ropa como Flor. No te pongas mal, no te preocupes, lo van a solucionar los chicos. Esto se lo había regalado la abuela que lo trajo de Marruecos. Y me pongo mal, claramente. Ya lo vamos a solucionar, no te preocupes. Al final no tenés sentimiento vos, loco. Yo sí que no sentimiento. Ni uno tenés. ¿Ni un sentimiento? No me enfrenté, por favor. ¿Cómo? No me enfrenté, por favor. No, no, ¿cómo te vas a enfrentar? Vení que te quería a la saco y te fuiste. Cero sentimiento, eh. Y explota porque se le manchó la ropa. El objetivo de hoy es conocer y adquirir técnicas francesas, hacer un plato sabroso. Y el plato de conocer hoy es escalopines de lomo a la pimienta con papas noiset o con papas persille. ¿Qué es el escalopín? Así como el hermanito del escalope. Tengo una gana de comer un lomo que me mueve. Estás comiendo lomo, vení. A tocar un buen lomo. La cabeza, te la vamos a sacar. Sí, para ese no sirve. Ideal para hacer brochetes. La cabeza no sirve. Qué... Bueno, la verdad que me incomodó. Esto es un túrnedo. Un túrnedo. Ok. Un dedo, una pulgada, un emincé. 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 A ver, repetí a bec moi. Emincé. Emincé. Tira un par de palabras en francés que rápidamente olvido, por supuesto. Fijo demencia. No, es real, me las olvido. ¿Podrá volver la Delfis sensual del inicio del Hotel de los Famosos? Sí, pero... Ahora es una obrera. Una obrera. Es como una varita mágica. Después de las 12, te convertirás en staff. Y estos son los escalopes, es lo que vamos a hacer hoy. Cuando uno corta escalopes es porque va a ser una cuestión más corta, más vuelta, más violenta, un poco más dorado. Vuelta y vuelta, vamos a una salsa rápida. Ahí lo que van a hacer ahora es un poco de sal. Pimienta molida a mano. Mírenlo bien porque vamos a hacer dos equipos y van a competir ustedes. Lo pasan por la pimienta. ¿Es afrodisíaca la pimienta, Cris? Sí, obvio. Sí, porque pica tanto que te pones en... Claramente con Dami no necesitamos ninguna pimienta afrodisíaca. El último paso es empolvorearlo, pasarlo un poquito por harina apenas ahí. Les pido que cambiemos de helado. Vamos a cocinar. No, no te pongas así, b***. Flor llorando, pero desconsoladamente, dije, uy, ¿se enteró que perdió algún familiar? Ya se me asustó. Un día alguien le lavó ropa, será obvio. Yo lavo todo por color, negro con negro, blanco con blanco. Era mi bikini mi ser favorito. No entra en mi cabeza tanta angustia porque está manchado un conjunto deportivo. Era ese propósito. Bueno, bueno, no llores. No llores. Intento consolarla, pero siento que ella está en su mambo, en que Lila dejó de ser Lila porque la calza gris manchó la bikini, manchó el conjunto deportivo. Que la manteca no pase a ser manteca negra, ¿eh? Correcto. Que sea manteca dorada, acuérdense. Sí, nuez. Nuez. Ahí, unas cucharaditas, tres. Ponle, pasá la cuchara, por favor. ¿Así? ¿Menos? Ellos hasta en un momento me dicen si quiero ir a hablar con la psicóloga. Me veían tan mal por una mancha de ropa que estaban tipo, bueno, ¿qué hacemos con esta chica? No habrá ni Lila o algo para teñirlo. ¿Qué le pasa? Hoy pedimos en Lila, pero no te va a quedar. Después me siento a la punta de la cama, me caigo, me acuesto en la cama, me tiro un almohadonazo y yo sigo llorando y no puedo parar de llorar. Estás teniendo un mal día de una mala semana de un mal mes. Yo te entiendo. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Listo? ¿Presentación acá? Un moment. ¿Vamos, Damián? ¿Vamos, Cass? Esperá. Dale, Fer. Mmm, qué rico, mis escalopes. Bien. Está chetón. Mira, veo dos técnicas acá, así de presentación. Veo una técnica más a la francesa, resaltando la pimienta que me gusta, y veo acá un plato más italiano. Me gusta igual, me gusta igual. Igualmente... De Toscani, exactamente, usted lo sabe. De casualidad, de casualidad. ¿Por qué cortaron la carne tan gruesa? ¿Preferían así? ¿Casualidad? Porque fue una elección del equipo, dijimos los tres, ¿qué te gusta más gruesa? Esa carne gruesa, gruesa, gruesa y sabrosa. Vamos a probar. Nos le gusta. El plato de Fer, Jazmín y Damián. Mirá, temperatura me gusta. Presentación a mí me gusta, diferente. Y se ve sabroso. Me gusta el verde de la huerta. Somos diferentes nosotros, los tres. Y el sabor, ¡pum! El punto de la carne, perfecto. Excelente. Excelente. Mucho sabor, mucho sabor tiene mis carnes. ¡Pum! Vamos a probar el plato de Rocío, Emi y Delfina. Ese rojito es a propósito, no es que quedó crudo, ¿eh? Se te desarma en la boca. Está muy, muy tierno. El plato es muy francés. Muy bien. Y le hice un lomo a la pimienta con pimienta. Está picante. Está picante. Oui, oui. Salió perfecto. Por supuesto, no había duda. Ahora, podemos perder el premio. Dale, dale, dale. Espectacular premio. A ver. Para llevárselo a su casa. Ay, ay no. Ya recuerdo. ¿Segurá que tomamos manejo toda la tensión? Más malísima en su casa que tener. No tengo termo. Esto va a hacer unos ricos mates. Nunca había visto el enchufecito para cargarlo en el auto. Bueno, en un lugar que... Está espectacular. Para mí el ganador, el equipo ganador, por un tema de coordinación, de trabajo en equipo, porque en sabores fueron muy parejos, Rocío... Rocío, Emi y Delfino. ¡Vamos! Un tiro para la justicia. Sí. De repente sentí unos masajes. No sé lo que pasa. Estoy ahí, de repente, en la habitación y empiezo a volar una almohada. No, pará. No, no. No. ¡Esa era mi cama! Y entonces, bueno, arrancamos todos. ¡Esa era mi cama! Y eso es signo de que Flor Moyano está mejor. ¡No! ¡Ah, está loco! ¡Ah, por Dios! Este es... ¡Deporte extremo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Flor le desarma la cama a Enzo? ¿El qué? Volvimos al guiado del Hotel de los Javosa.